Todo el mundo manos arriba Esto es un asalto Y nos vamos a llevar su corazón Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Que ese tipo si fuiste un espacio Que había planeado un balón Robar un chico y mucha hermosa Vamos arriba De tus besos y las carencias Y las palabras De amor que guarde Soy tu linda voz Mandar a liar tu miento Si nadie puede discutirme Como soy un gato honrado Quieres conmigo Pero no perdirme Corazón, corazón bendito Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bendito Corazón bronco y atrevido Como cuento loco No existe otro amor Más grande y más bonito Corazón, corazón bendito Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bendito Corazón bronco y atrevido 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 En ese tiempo sigo tus pasos que había planeado para probar Estás muy hermosa, muy hermosa arriba Hoy tus besos y las caricias y las palabras de amor De cuartos en tu linda boca La guardaria de tu pleno, de nadie puede conseguir No soy yo, la dolor rara, que eres conmigo, pero tú te dirías Corazón, corazón perdido, corazón fronco y atrevido Como tu golpe te existe otro amor más grande y más bonito Corazón, corazón perdido, corazón fronco y atrevido 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 Corazón, corazón perdido, celebration